Esto es de lo que le acusaba el Partido Socialista al Partido Popular. Por cierto, que esta parte no se consiguió demostrar. No había pruebas. Aquí hay pruebas. Las hemos puesto a disposición ya. Lo publicamos el otro día en OkDiar y las hemos puesto a disposición judicial. La persona que escuchan ustedes agobiado es el ingeniero jefe. El responsable, por ley, por derecho, de adjudicar, por mecanismos legales, de adjudicar una obra. ¿Qué es lo que se hace? Oye, ¿qué es lo que has presentado? Pues mira, tienes tal maquinaria. Vale, se adapta a las exigencias que tenemos. ¿Qué piensas hacer? Pues voy a arreglar el firme tantas veces, voy a utilizar este material. Vale, perfecto. Se analizan todas las empresas. Había más de 30 empresas que habían ofertado. ¿Qué es lo que se hace? Se ponen puntos por cada uno de los conceptos y se adjudica al mejor. De esa manera conseguimos los españoles que nuestro dinero nos sirva para que alguien se haga el egipcio, se lo lleve, coloque un primo a dos, a tres, a 50.000, bueno, lo que se suele hacer en corrupción. De esa manera se evita. ¿Qué es lo que hace el Partido Socialista? Ahora, ¿quién es la otra persona que está hablando y presionando? El subdirector de carreteras del Ministerio de Transporte del Gobierno de España, de Pedro Sánchez. Tócate las narices. Y le dice, esta me la subes, esta me la bajas, aquí quítame esta. ¿Saben cuántos puestos tuvieron que adelantarle a la empresa en cuestión, CIOPSAS y Socia, para regalarle el contrato? Por cierto, en una nacional, a la altura de Ávila, una cosica así de nada, 25,6 millones de euros el contrato. ¿Saben a cuántas empresas hubo que adelantar para poderle enchufar, para darle la obra? Que, por cierto, se la dieron, evidentemente. Pues a 14 empresas, de nada. De 30 y pico empresas que se presentaban, estaba a la 15. Y dijeron, ala, para arriba, tírala para arriba, que hay que regalarle el contrato. Vamos a escuchar, y os pregunto, vamos a escuchar la segunda parte de esta conversación. Porque es que esto entra ya en curvas. Pónganse el cinturón de seguridad. Atención. Pónganse el cinturón de seguridad.